Reto 4 elementos, quinta temporada cancelado, ya desarmaron los circuitos, Daniela Navarro habla sobre el papá de su hija, no deja que lo vea, ella confesó todo y aquí lo traemos, todo este más, hola como estas, yo soy Roger, bienvenidos en esta mañanita rica, mañana de jueves increíble, ya jueves con sabor a viernes, jueves riquísimo, pero bueno comencemos con este video, primero lo de Reto 4 elementos, que si eres fan, de Reto 4 elementos, pues entre comentarios en redes sociales se menciona que los circuitos ya fueron desarmados, ya no va a haber quinta temporada tan solo en 2023, si está cumpliendo la producción, eso de que pues ya, hasta aquí llegamos, ya no vamos a hacer otra temporada, si lo está cumpliendo y eso me está dando bastante miedo, y es que yo esperaba la verdad a finales de este año que dijeran, ok si nos arriesgamos, ok si, si vamos a hacer una nueva temporada, pero no, 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 no es Nel Pazel, en esta 2023, ya no van a hacer nada de nueva temporada, yo creo serían hasta el próximo año, en todo caso, ya veremos si lo hacen o no, pero de verdad es una noticia bastante triste, que yo si esperaba, pero bueno, otro de los temas es de Daniela Navarro, que estuvo en entrevista con People en Español, diciéndolo, hablando un poco sobre el papá de su hija, de hecho entre los comentarios te lo voy a leer tal cual dice, Daniela Navarro habla como nunca del padre de su hija, y la realidad que le maquilla a la niña, o sea, a la niña le tiene que dar otra versión porque está muy pequeñita, y eso está lindo, la protege, después menciona, esto espero que mi hija no lo vea, y si lo ve, que lo vea grande, dijo la actriz venezolana, ahora vamos a la entrevista dice, ahora que se acerca el día de celebración de Día de Madre en Estados Unidos, Navarro, una de los concursantes de la Casa de los Famosos, habló en entrevista con Carlos Adrián en el programa En Casa con Telemundo, que se transmite en la 2PM, menciona lo siguiente, lo más complicado para mi es continuar la historia de papás felices, se sinceró la actriz venezolana, vengo de una crianza maravillosa de una mamá soltera que me enseñó como hacerlo, entonces lo difícil o complicado, lo disimulamos con una sonrisa para que ella no se dé cuenta, la niña si tiene contacto con su padre habitual, ella sigue hablando con él, le preguntó el conductor puertorriqueño, y ella contestó, el contacto no existe, reconoció Daniela, pero no porque yo no quiera, no porque yo le ponga una conexión económica, ni mucho menos, nada, pero muchas veces hay hombres que si no eres pareja o no es papá, y esto espero que mi hija no lo vea, y si lo ve, que lo vea grande, pero literal, ya se sinceró, y no, no la ve, pero es por culpa del papá, el papá simplemente no quiere, Después menciona, el ex habitante de la casa de los famosos de la televisión hispana, aseveró que el maquilla la realidad de su hija de lo que está sucediendo con su padre para evitar que sufra, eso está lindo, la verdad, le repito notas de voz, mira papi está pendiente de ti, papi esto, papi lo otro, pero la realidad es que no es así, y quizá yo lo estoy haciendo mal, quizá yo me convertí en una mentirosa para no ver a mi hija sufrir, pero no me importa, eso es lindo, la verdad. Después le preguntan, ¿tubiera gustado que fuera distinto? y ella contesta, me encantaría que fuera distinto, que él entienda que el amor que yo siento por él simplemente se transformó como el padre de mi hija y que en su vida él puede imaginar que lo vaya a condicionar o que le vaya a poner precio para nada, yo lo único que quiero es que seamos papás de la peque, o sea, dejó en claro Daniela, eso me encantó. Pero te digo, en People en Español le estuvo dando esta entrevista donde se asinceró y me encantó esa versión, me encantó esa versión de asincerarse y maquillarlo en el buen sentido de proteger a la pequeñita, ella ahorita está muy pequeña, no va a entenderlo, más grande ya lo va a entender y ya va a entender lo que estuvo haciendo su mami. Y lo que hacen todas las mamás solteras, me encanta, un besote a todas las mamis solteras, son increíbles, son hermosas todas y todas las mamis son hermosas. Pero bueno, me despido, dime lo que opinas, ¿eres fan de Daniela Navarro? ¿No eres fan? Yo creo que aunque no seas fan, en esta parte de su vida sí tienes que apoyarla porque es mami soltera, ¿no? Mujeres se tienen que apoyar entre ustedes mismas. Pero bueno, me despido, te mando un abrazo enorme, gracias por tu apoyo y nos vemos en un próximo video. Y sí, estamos tristes por Reto 4 Elementos. Cuídate mucho, bye bye.